Me parece importante la Asunción de Paulita, o la doctora Ludeña, una profesional joven. Y nos parece importante que se incorporen también a la vida judicial y en estamentos como este, profesionales que tengan mucho tiempo para desarrollarse por delante. Yo pienso al revés de lo que creen que es muy jovencita. Creo que eso, además de la experiencia que ella tiene y aquí la está, nos parece importante que tengamos en este tribunal también, bueno, otra mujer, otra dama, y a partir de ahí también una mujer de una gran capacidad de trabajo. Así que estoy muy contento. Gobernador, sobre las repercusiones en la Cámara de Diputados, la oposición se mostró, no votó, no prestó acuerdo a la designación de Ludeña. ¿Qué responde? No, yo creo que es un poco no entender el momento por el que está atravesando el país y la provincia, pero bueno, creo que cada uno tiene derecho a plantear la posición que quiera. Nosotros sabemos que hemos nombrado, hemos elevado a la Cámara y la Cámara ha dado acuerdo a una excelente profesional y una persona que tiene por delante un futuro enorme, pero que además es nuestra, es santacruceña. Eso no debería ser tampoco una cosa especial, pero yo sé que ella va a cumplir fielmente el juramento que acaba de realizar. Esto termina de conformarse definitivamente el Poder Judicial. Sí, sí, porque está faltando el doctor Mariani y creo que está por problemas personales en Santa Fe.